...de nuestras instituciones. Hemos invitado al ex primer ministro Jorge del Castillo para que nos dé su punto de vista sobre la situación creada. Habida cuenta, además, de que lo actuado por el primer ministro esta mañana ha cambiado el debate público. Hasta el día de ayer giraba en torno a la corrupción y a los procedimientos que hay en sede parlamentaria, y ante el TC y ante la justicia, de casos de corrupción en los que estaría implicado el presidente Pedro Castillo. Desde esta mañana, el debate ha pasado a ser sobre gobernabilidad. Ese era el objetivo del señor Torres. ¿Y qué pensaba de la influencia que tendrá el acto que él ha protagonizado esta mañana a propósito de la visita de la OEA que comienza el domingo por anoche y que mantendrá reuniones con las partes concernidas en este conflicto desde el lunes próximo? Para absolver a todas estas preguntas, hemos invitado a Jorge del Castillo. Muy buenas tardes y gracias por estar acá. Encantadísimo. ¿Cómo ha reaccionado usted cuando vio al señor Aníbal Torres expresándose ante el Parlamento más o menos una media hora esta mañana? Bueno, yo lo vi muy seguro de sí mismo, ¿no? Un poco retador, diría, ¿no? Y planteando un tema que creo que él sabe que se lo van a negar, ¿no? Más o menos bajo el mismo principio del rechazo de la semana anterior, en que por el tema de la ley 31.355 le dijeron, no, eso ya está visto en el tribunal, no hay nada que hacer, es un atributo exclusivo del Congreso, así que le devolvemos y... ¿Cómo fue la palabra que usaron? Improcedente o algo así. Improcedente. Así es. Entonces, él ahora llega con otra ley, que es 31.399. Otro tema, cambió de tema, el mismo objetivo, pero con otro tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas leyes? En que esta segunda no tiene todavía fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? A diferencia de la primera, pero está en proceso. Entonces, la pregunta es, pues, ¿es pertinente o elegante, como quieras, derogar una ley que está en camino de resolverse en el Tribunal Constitucional? De repente saben que le va a salir al revés, entonces prefieren derogarla o han encontrado un buen motivo para presionar. Pero creo que la respuesta será similar, ¿no? Esto es una atribución exclusiva del Congreso. Porque eso de decir que está dentro de los alineamientos de la política general del Estado, que yo tengo la norma, inciso 6, ¿no es cierto? Fortalecimiento del sistema democrático. Una cosa gaseosísima, dentro de lo cual puede entrar cualquier cosa. Entonces, él fuerza esto de esta manera, creo yo sabiendo. Entonces, la pregunta es, aunque él ha jurado tres veces o cuatro veces en su exposición que no va a haber cierre el Congreso, que esa no es la intención, pero todo el mundo piensa que va apuntando a eso. O sea, entonces, ¿estamos ante otro intento de una negación fáctica de confianza o de rehusamiento, como dice la Constitución? No sé si sean sus intenciones. Nos he explicado su punto de vista. Ahora quisiera que me explique cómo ha actuado el Congreso y cómo debe actuar. Porque se ven algunas vacilaciones. Por ejemplo, vamos a ir al Congreso en este momento, donde se va a votar una reconsideración del voto que hubo respecto al viaje del presidente a México. Se votó contra, pero ahora se va a reconciliar. Vamos con nuestra compañera Annelies Martínez, que está allá y que nos dará cuenta de este voto. Annelies, adelante, por favor. Señores congresistas, estamos en votación. Sí, Annelies, adelante, por favor. Sí, gracias, directo en directo. Efectivamente, en estos momentos se está llevando a cabo la votación de la reconsideración respecto a la autorización para que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda viajar hacia México. Recordemos que esta fue rechazada en primera instancia precisamente por mayoría. Vamos a recordar que con 58 en contra y 51 a favor se rechazó esta votación hacia México. Todo lo contrario que pasó para que pueda viajar hacia el vecino país de Chile, el cual fue aprobado con 67 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones en medio. Por supuesto, dentro de los enfrentamientos verbales y altercados que hubieron aquí en el hemiciclo, finalmente pues se está votando esta reconsideración. Estamos viendo ya en la pantalla que se acerca más aparentemente los votos en contra, que son los votos de color rojo, asimismo también se encuentran los votos a favor, que son los que se encuentran de color verde. Aparentemente, decimos pues de manera preliminar, está ganando el no o la negación para que el presidente pueda viajar hacia México. Uno de los argumentos de los congresistas que mencionaron estar en contra de brindar el permiso para que el presidente pueda viajar hacia el país para poder representarnos en la cumbre. Precisamente fue de que no daba la talla o para evitar, en todo caso, realizar papelones. Asimismo, indicaron que hay otros temas prioritarios en el país, como la crisis política que se vive en medio también de los pedidos de confianza, o de cuestión de confianza, que han sido presentados por el premier Aníbal Torres Vázquez. Continúa la votación, todavía no hay resultado. Han pasado ya varios minutos desde que se ha solicitado esta votación. La lista en la cual se convocó en primera instancia, fueron siete los que han presentado o marcado su asistencia. Ahora estamos a la espera, entonces, de que pueda brindarse los resultados de esta reconsideración que, repetimos, ya ha sido rechazada en una primera votación con 58 votos en contra. Vamos a esperar ya algunos minutos más para que se pueda brindar el resultado. Ya se cerró la votación. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. 56 votos a favor, 55 en contra y una abstención. Con este resultado, entonces, vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Congreso. La reconsideración ha sido rechazada. A ver, ahí no alcanzó, entonces, la votación mínima para reconsiderarse esta decisión. Ojo que no es el pedido de permiso, es lo que se está aclarando, sino esta votación era para que se pueda nuevamente votar a la reconsideración. Al no haberse alcanzado, entonces, no se va a volver a debatir y, por ende, se quedaría con el primer resultado, que es la negación, para que el presidente de la República viaje hacia México. Sin embargo, se ha aprobado el viaje hacia Chile. Aquí, en el debate, inició a las tres y cuarto de la tarde en el hemiciclo. Hemiciclo se procede a escuchar por parte del presidente del Congreso, William Zapata, el argumento de diversos congresistas. Repetimos una vez más, entonces, el pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a viajar a Chile. La fecha es para el 28 y 29. Sin embargo, rechazó el viaje hacia México, el cual estaba programado para los días 24 y 26 de noviembre. Esa reconsideración también ha sido negada, por tanto, se queda con la primera votación en la cual ha sido negada. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por permitirnos ver parte de la sesión y, sobre todo, informarnos sobre el resultado. Se pidió que se procediera a una reconsideración del voto que llevó a prohibir que el presidente viaje a México a una cumbre de la Alianza del Pacífico. Ahí, pero no se obtuvo el número de votos mínimo necesario para dar lugar a la reconsideración. De manera que queda, como se votó inicialmente, 58 votos contra el viaje a México y solo 51 a favor. En consecuencia, el presidente no irá a México a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, sí se aprobó el viaje unos días después a Chile, a donde asistirá Pedro Castillo, a un gabinete binacional entre Perú y Chile. Y esto hará lugar, naturalmente, a una reunión en la cumbre con su homólogo chileno, el señor Boric. Así están las cosas en el Pleno. Nosotros hemos estado en multiplataforma para dar cuenta de este detalle, de este pasaje de la sesión parlamentaria de hoy, que esperemos que aborde los otros temas y que clarifiquen lo que el Congreso va a hacer frente al pedido planteado esta mañana por el primer ministro Aníbal Torres. Pero para eso hemos invitado al señor Jorge del Castillo que nos dé luces sobre lo que le parece a usted que está jugándose bajo la mesa. Bueno, hay un pulseo acá, porque hace rato que estamos en punto muerto, ¿no? O sea, el gobierno, por más que diga que no, pero el gobierno quiere cerrar el Congreso, no puede. El Congreso quiere vacar, no puede. Entonces estamos en un punto muerto, pero se está llevando a extremos, ¿no? El tema me parece, por ejemplo, pese a que tenía todo el derecho a asistir, el primer ministro, por supuesto, no está en discusión. Pero él en este aire retador que mencioné al principio, pues es como los chicos, pues pisa la babita, ¿no? Ese es el tema. Entonces le responde con una negativa, ¿no? Y después cede un poco. Entonces en esta puja permanente yo creo que nadie gana. Ese es el problema, ¿no? Y la gente se confunde más. La gente, porque dice, claro, hay sectores más radicales que quieren romper, tampoco pueden, pero el país va sufriendo porque la economía va bajando, el trabajo va bajando, la salud se va complicando, la educación como la mona. Entonces, ¿cómo arreglamos este tema? Y yo creo que en ese sentido la pelota está en la cancha del gobierno. Ese gobierno tiene que tomar una iniciativa, para bien o para mal. Pero, ¿qué iniciativa? Ya tomó una esta mañana. Bueno, pero son iniciativas negativas, ¿no? Iniciativas de desafío. De eso no se trata. Yo creo que, por ejemplo, cuando han hecho llamados no sinceros, venga, acá los recibimos a todos, los recibimos a cualquiera, menos a los que deberían recibir. Entonces, aquí tiene que haber un nivel de sensatez, que no la hay, lamentablemente. Ahora, estamos en víspera de la visita de la misión del gobierno, ¿no es cierto? Sí. Ahí se puede abrir una posibilidad. Porque no deja de ser sorprendente, señor Carvalho, que un tema de política interna, como es una denuncia penal contra el presidente de la República, que tiene su jurisdicción, fiscalía, Congreso, Poder Judicial, según sea el caso, resulta en manos de una comisión internacional de alto nivel que podría estar muy bien en otro tipo de problemas, pero no en este caso doméstico. Es así, es una especie de declinación de soberanía que se ha hecho. Es más, bajo un argumento falso de que se está cocinando un golpe de Estado, lo cual no es cierto. Pero cada vez es más patente que no es así, puesto que es un país en que el ministro va al Congreso, presenta esto, se le autoriza que viaje a Chile. Es un país que funciona su institucionalidad. Funciona para bien o para mal, sí o no, funciona. Y lo que ha dicho la Fiscalía de la Nación está dentro de sus atribuciones. Uno podrá no estar de acuerdo, lo que tú quieras. Además, tiene límites. No es que esto va a llegar hasta el final. Tiene límites y seguramente que el doctor Amprimo, en la segunda parte, lo voy a explicar perfectamente bien. ¿Cuáles son los límites? Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que llegando a la misión, se presenta una posibilidad que no sé en qué derive, sinceramente. Hace más de 20 años, yo estuve integrando una mesa que fue exitosa. Había un problema de otra naturaleza, en otra dimensión, no tengo ninguna duda. Pero que era válido para los efectos de poder buscar una salida del Perú y la encontramos. Eso fue lo interesante, que encontramos una salida y sin romper un vidrio, hubo una transferencia de un gobierno, el de Fujimori, a una transición y después a una elección. Después de haberse aprobado una ley acortando el mandato del presidente y de los congresistas. Que era una fórmula, que era una fórmula que también hubiera podido usarse acá, pero creo que... ¿Que vino de quién esa fórmula? ¿Usted recuerda? ¿O no lo quiere decir? No, 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 sí, yo no tengo ningún problema. Yo creo que, primero, que éramos una oposición unida. Eso es muy importante. Izquierda, el APRA y la derecha democrática. Todos los sectores que estábamos en ese momento, los que estábamos representados en el Parlamento, había un sector de la sociedad civil y el gobierno. Entonces, logramos ir construyendo primero entre nosotros y después, ya por su propio peso, fue una cosa que parecía imposible al principio. Pero eso fue posible porque el presidente quería renunciar y de hecho, renunció después. Quería acortar su mandato porque ya vinieron una serie de acontecimientos que decían inviables las cosas. Acá también llegan acontecimientos y nada. No, no, es que hay una, vamos a decir, acá hay unos cánones distintos, ¿no? Siempre en la política, si un ministro o alguien tiene un problema, bueno, das un paso al costado para facilitar tu propia investigación. Pero no, acá no se creen esas cosas. Aquí, yo me quedo acá como garrapata hasta el final, ¿no? Y no es así. Yo creo que, por eso es que yo no pierdo la esperanza de una renuncia, por más que me digan que no, no la pierdo. ¿Qué condiciones le parece a usted que podrían permitir que el señor Castillo considere que el interés del país y eventualmente el suyo propio es renunciar? Fujimori lo hizo porque se escapó del país y pensó que de esa manera se libraba de toda, naturalmente, sometimiento a la justicia. Sí, pero ya venía un ambiente también de parte de él de ejercer cierta voluntad de salida. Eso es cierto. Yo pensé que con la libertad de la cuñada podía abrirse una opción de esas porque él no se va a impedir dejando a la hija en cárcel, ya no está. Muy bien. Entonces, ahí hubiera habido una posibilidad. Yo creo que si el tema judicial, investigativo, avanzara, surgieran nuevos elementos. ¿Qué pasa es que la gente siempre quiere ver un video, ¿no? Un puñal con sangre. Claro, pero no es así. Inclusive, yo una vez escribí un artículo que decía salía política con puente de plata. ¿Por qué? Pero no hay en el Perú eso. Lo hemos visto en Estados Unidos. Se logró que Nixon renuncie en el 74. Lo hemos visto. Pero con un puente de plata bastante generoso que es perdonarlo. Bueno, después vino un indulto. Pero, por ejemplo, de la Rúa en la Argentina, ¿no? Se fue un helicóptero. Evo Morales en Bolivia firmó un papel y se fue. ¿No? A México, precisamente. En Ecuador hemos visto varios casos, ¿no? De Lucio Gutiérrez, ¿no? De Maguat. En fin, en diversas partes sucede esto. Casi toda la... La única persona que se ha quedado ha sido en Bolivia ya ni años que le cuesta una cárcel infame que el régimen en Bolivia no le pone, ¿no? Pero salida siempre puede haber. Porque, ¿qué es lo que importa? Hay gente que dice, no, de ninguna manera, primero la cárcel. Bueno, la cárcel habrá tiempo porque los procesos no van a prescribir ni nada por el estilo. Pero lo importante, creo yo, es encontrar salidas políticas. ¿Qué es lo que le conviene al Perú hoy? Al Perú. Cuando me refiero al Perú es a todos, a los que están a favor del gobierno o en contra del gobierno, es que el Perú funcione. Y el Perú no está funcionando. Lamentablemente no está funcionando bien. Tiene una especie de piloto automático ahí de bajada, todavía planeando. No hay inversión, no hay creación suficiente de empleo. Inversión privada, cero. ¿No es cierto? Es increíble. En nuestro tiempo la inversión privada era 25%. Hoy día es cero. Entonces, redujimos pobreza más de 20 puntos ahora, cero. Hasta sube la pobreza. Entonces, a eso me refiero yo. Cuando uno tiene una visión de Estado, cuando piensa en grande, no está... Yo no estoy pensando, Fernando, en las próximas elecciones yo no soy candidato a nada. Yo quiero el bien de mi país, quiero dar mi experiencia a la gente joven, ¿no? A las nuevas jornadas, sean del APRA o fuera del APRA, porque siempre uno puede estar mostrando y enseñando cosas, haciendo docencia. Entonces, cuando uno tiene esta visión de Estado y esta previsión de futuro, pues tiene que pensar en grande. No es lo que vamos a hacer mañana, a quién vamos a meter presos. Y entonces, desde el punto de vista de esos objetivos suyos, ¿qué es lo que cree usted que pretendía a Aníbal Torres? Es que Aníbal Torres está con una visión, pues, de... ¿Y qué pretendía? ¿Para qué ahí? ¿Qué es lo que quería conseguir? De lilliputiense, francamente. O sea, y muchos le contestan en el mismo tono. Entonces, no salimos de un nivel bajísimo. Sí, sí. ¿Qué cosa pretendía Aníbal Torres? ¿Cerrar el Congreso? Yo creo que sí. ¿Poner un palito que sea pisado? Por más que diga que no, sí. Porque, ¿qué significa? No voy a cerrar el Congreso, pero podría presentar dos cuestiones de confianza y en cinco días lo saco. Lo dijo así, cinco días. Entonces, no puedes. Eso es una provocación, eso no es sensato. Así como no fue insensato que insultara al periodista, no es sensato estas bravatas que por más buenas formas que tengan, son bravatas. Entonces, aquí yo creo que hay que... Cerrar el Congreso, dice usted, ¿y qué después? ¿Qué uso darle a este referéndum de mayor alcance que es el que pretende él que se introduzca a través de este proyecto que presenta? Es que, mira, vamos a ver las consecuencias de cerrar el Congreso. También impensado por parte de ellos. ¿Alguien cree que la izquierda marxista va a sacar más representantes de los que hoy día tiene? Es imposible. Es imposible. Sacará pues 7%, 5% de repente menos. A juzgar por lo que han tenido en las regionales municipales bastante menos. Han liquidado sus aspiraciones políticas, las han liquidado con la incompetencia y con la corrupción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cerrar el Congreso? De repente, tenía un Congreso peor, digo yo. Porque hay actores que están dando vueltas, sobre todo en el sur andino, que quisieran ganar votos y entrar al Congreso y ejercer el poder, ¿no? Estoy pensando en Antaurumala. Bueno, de repente la cosa puede salir y puede salir al revés, se tiró por la culata, ¿no? Entonces, y no pueden ser tan insensatos, ¿no? De pretender llevar a un extremo. Ya no pienso si los congresistas van a dejar sus deudas en el aire, eso es una cosa menor. Cuando nosotros salimos del Congreso, nadie pensó en eso, nuestra decisión fue patriótica. En el año 2001, creo que se les pagó un CTS, No, 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 no se pagó a ninguna persona. Le puedo asegurar, Fernando, que no se pagó a nadie persona, a ninguna persona. A mí me parece recordar Le juro que no se pagó a nadie. Bueno, ok. Ni a mí se me ocurrió siquiera, ¿no? Por ejemplo, yo hablando en primera persona de demandar a algo, no, no, te cerraron y te cerraron, punto. Así es la política. Y te quedas, te quedas como estabas, ¿no? Y muchos se quedan con deudas porque había unos créditos y cosas al revés, se perjudicaron mucho. No se pagó. Yo sé que algún analista político ha dicho en televisión que se ha pagado. No es cierto, están mal informados. Hay que lo pruebe, pues. No tiene de dónde, no tiene cómo. Bueno, lo concreto es que creo que buscando una solución de nivel de estadistas, eso es lo que quisiera subrayar, ¿no? Hay que explorarlo. Pero veo todas las puertas cerradas, mucho afán de figuración de unos y otros, de un lado y de otro, ¿no? Y yo diría a la gente nueva que viene a la política, bienvenido. Ojalá vengan más. Lo bueno de lo malo en estos tiempos es que mucha gente que estaba aislada en la política, que no le interesaba, que más estaba en el fútbol y cualquier otra cosa que en la política, ha vuelto a mirar sus ojos o mira por vez primera la política nacional como vocación de servicio, como servicio a la gente, ¿no? Eso es bueno. Pero esa gente que está llegando, yo creo que tiene que tener un poco más de humildad, más de tranquilidad, saber sumar, integrarse. permítame, en el espíritu que usted está invocando. Por supuesto, ¿no? Y, en fin, mientras esperaba, nuestro amigo Saúl López-Gerencia me ha mandado esta nota que es terrible. Dice, Perú retrocede 10 años en índice global del hambre con un panorama asombrío hacia adelante. O sea, hemos retrocedido 10 años en alimentación del pueblo y esto está ensañado principalmente en Apurímac, Huancabelica, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Puno y Ucayali. Y eso es que recién vamos a ver ahora las consecuencias. Que son las zonas que más votaron por Pedro Castillo. Y ahora vamos a ver recién las consecuencias de la falta de Uria, ¿no? Donde hay un bajón seguramente en las cosechas. Pese a todo, usted sigue creyendo que la misión de la OEA puede ser útil. ¿En qué sentido? Ojalá fuera útil porque sería un, vamos, ocupar a 6, 7 señores cancilleres que dejan sus ocupaciones 2, 3 días para venir al Perú. Sería una lástima que lleguen y no tengan un resultado interesante. Si bien esta primera parte es solamente para sondear, para escuchar, creo que es muy importante, fíjese que la, que estas visitas sean correctas. Por ejemplo, permítame decir, yo ayer temprano puse en Twitter, ha salido la agenda y no está la fiscal de la nación. Bueno, era falsa, ¿no? No tan falsa. La agenda falsa, ha sido desmentida por la OEA. Perdóneme, Fernando, en el diario del comercio hoy dicen que esa agenda fue repartida por la cancillería, así que de falsa no tenía nada. la cancillería no es la OEA porque la agenda es de la OEA y la OEA ha desmentido que sea verdadero. Lo que la cancillería haga... No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la OEA. El papelón es la cancillería, por supuesto, pero ya ve usted el afán de manipulación. Como Forsyth manipuló algunos embajadores de la OEA en Washington que hasta por aclamación no permitieron recibir ni siquiera la carta del presidente del Congreso. Llegó tarde y solo en castellano. No, no sabía. Solo pueden leer cuando llegan todas las lenguas. Eso se aclaró después. Casi todos hablan castellano. Es que eso no es una excusa. Ese es el protocolo. Pero por protocolo tú no puedes desairar al presidente de un poder del Estado. Eso fue un desaire. Se repartió su carta a todos los mejores. ahora lo que estamos es lo siguiente. La OEA ha hecho bien en aclarar, es más, yo estoy en condiciones de informar que ya se programó lo de la fiscal. Va. Ahora, pero hay una cosa. Lo visitan al presidente en el parque de gobierno, al Congreso en el Congreso y al Poder Judicial en el parque de justicia. Pero alguien pretende, no digo la OEA, alguien pretende que la fiscal vaya a otro lugar. Y yo creo que la Fiscalía de la Nación como un organismo autónomo constitucional tiene todo el derecho a que lo visiten en su despacho. No es un poder del Estado. Los otros tres sí. Pero es un organismo constitucionalmente autónomo y yo creo que debe ser respetado como tal. De acuerdo. Pero al margen de eso, lo interesante es que hubo desde la cancillería un afán de manipular, lo hubo. Yo creo que los señores cancilleres que vienen que tienen otro estatus, que no se van a prestar a estas barbaridades. Saben a quién tienen que oír y a quién no pueden dejar de oír. en la sociedad civil en la sociedad civil también, digamos, clasifiquen bien y no se dejen meter esa barra brava que... No, no. De acuerdo, barras bravas hay demasiadas. Efectivamente, señor del Castillo, muchas gracias por su presencia. Quiero usted invitado cuando acabe la misión para ver si su optimismo esperanzado tenía fundamento o no. Algo bueno tiene que salir de tanta cosa mala. Así deseamos todos. Muchas gracias. Ha sido Jorge del Castillo, ex congresista del APRA y ex primer ministro de la República. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.